Estamos en Guayaquil, en la Bahía, donde el comercio, toda clase de comercio venden aquí en la Bahía, toda clase de comercio. Vean, mujeres guapas, lindas, hermosas, aquí por aquí venden medicina, aquí venden tabaco, todo bien, pero aquí venden calzones, calzonarias, la gente camina todo el día por aquí, y esto es, es una locura todo esto, aquí estamos en la Bahía, en la Bahía, se mueve todo bien, estamos en, ¿qué mañana? Aquí venden, miren, miren, estamos en la Bahía, en Guayaquil, disfrutando. ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven acá a qué? ¿A qué, pues? De esa pelada que sale de ahí, guapa, hermosa, en short. ¿Qué quieren que vayan a hacer los muchachos? ¿Que los vayan a joder? Sí, sí, quieren que los joder. A ver, dígame, dígame aquí en la cámara, ¿de qué quieren? Quieren que les grabes. ¿Y por qué? ¿Y a ustedes cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mercedes. ¿De qué parte es usted? De Ecuador. De Ecuador. ¿Y cuántos años tiene? Está más o menos, 17 años. Ah, chévere. Está guapa, mercedita, mercedita, soltero o casada. ¿Ah? Novia. ¿Novio? ¿Cuál es su novio? ¿Cuál es su novio? ¿Usted es el novio de ella? Mejor amigo. Mejor amigo. ¿Eso no es mejor amigo? ¿Eso no cree? ¿Usted cree en mejores amigos? Esos manes se la quieren comer. ¿El mejor amigo se la quiere comer o no? No. ¿Qué o no, ñaño? ¿El mejor amigo se la quiere comer o no? ¿Y la tilintilín? Me gusta verte, pero cuídate, me veo delgado. ¿Cuídate de qué? No, te veo delgado. ¿Ah? Te veo delgado. ¿Qué pasa? Te veo delgado. ¿Ya, ñaño? ¿Me ve delgado, dice mi pana? ¿Qué pasa? Delgado, dice. Está bien, pero es mejor que me vea delgado. Me ve bien. Con plata, flaco. ¿Ah? Te te estima. ¿Cómo? Te te estima. Muchas gracias, ñaño. Gracias. Gracias, gracias. Vea, esto aquí es el comercio vivito en Guayaquil, la Bahía. Los demás comercios, sí, o no, ñaño. El mejor amigo se la quiere comer a la nueva amiga. Claro, y tal pana se quiere comer a la mujer del pana. ¿A quién? A la mujer del pana. El mejor amigo. El mejor amigo. El mejor amigo. Y le está dando la puñola por la espalda. ¿Cómo? Y son compadres, le está dando la puñola por la espalda. El mejor amigo, ve, te quiero hacer los toques. No, no, no. Vea, mira cómo lo mira, ve, cómo te mire. Vea, cómo da. El mejor amigo, en serio. ¿Usted cree en los mejores amigos? Sí. El man es el mejor amigo, sí. Seguro. El man si la quiere comer. En serio. El mejor amigo cuando el... Oh, el hombre no tiene mejor amiga. El hombre será cuando dice mejor amiga porque le quiero hacer los toques. Usted si se van a hacer los toques, no. No. Ah, no. No se va a dejar. Ah, si la padre mejora. ¿Qué dice usted, ñaño? No está loco. No respeta. No respeta a su pana. ¿Cuál es el pana? Nelson es para nosotros, novio de ella. Ah, el novio de la man. Dice que es el mejor amigo. ¿Tú le crees? No, verdad. No le crees. No te creemos. Bueno. Oye, una pregunta. ¿Usted cree en los mejores amigos? Vea, el man dice que es el mejor amigo de la man. El man dice que es el mejor amigo de la man. Sí o no, que los mejores amigos se la quieren comer, ¿no? Vio, vio, vio. ¡Póngase pila! Ahí dice. Una mujer mismo, dice. Por gusto me fuiste a llamar. ¡Adiós! ¡Qué buena! Bueno. Aquí estamos en la valla. ¿Qué buena, ñaño? ¿Todo bien? ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está? ¿Se vende o no se vende? Claro, amigo. Harta venta. ¿Cómo? ¿Cuánta doneta aquí mi pata? ¿Cómo? ¿Precio un millón para meterme ahí? ¿Ya vengo, ya vengo. ¡Hola, Mario! ¿Qué más?